Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de tarde del curso Agenda de Políticas Públicas Feministas después de la COVID-19. Nos acompañan Isabel Serra y Sandra Ezquerra para hablar, conversar sobre la revolución siempre pendiente de los cuidados, diferentes perspectivas desde las instituciones. En esta sesión cada una de nuestras ponentes intervendrá y después buscaremos también con el público la manera de favorecer un debate. Isabel Serra es licenciada en Filosofía, es diputada en la Asamblea de Madrid, portavoz de Podemos. Sandra Ezquerra es directora de la Catedral Unesco de Mujeres de la Universidad de Vic, además experta en la investigación relacionada con la economía feminista y de los cuidados. Por lo tanto, dos personas que están desde la institución, pero también desde el activismo, la militancia y la reflexión, institución académica en este caso, además de política, reflexionando y trabajando desde hace años en una línea que tiene que ver con poner ese valor de los cuidados, de la economía de los cuidados, del trabajo no remunerado de las mujeres en el centro de las políticas públicas. Y ante eso que esta mañana planteó la directora Beatriz Jimeno, que tenía que ver con cómo la crisis de los cuidados que ya existía, que el feminismo ya venía señalando, se ha hecho más evidente, se ha agudizado, nos parecía importante que hubiera un espacio claro y dedicado a esa reflexión sobre la crisis de los cuidados que afrontamos. Y sin más, le doy la palabra en primer lugar a Issa Serra. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme a este seminario de agendas políticas, de agenda de políticas públicas feministas. Gracias. Sobre todo, creo que es muy importante en la situación que estamos de crisis del COVID, pues hablar, como decíais, sobre los cuidados, gracias también a la Universidad Internacional de Méndez Pelayo, al Instituto de la Mujer y al Ministerio de Igualdad. Y bueno, decir que estoy encantada de estar aquí con Sandra Esquerra, que es un orgullo y la valoro muchísimo. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre la situación actual que tenemos para luego tratar de contextualizarlo todo más. Y yo creo que el objetivo también es que en esta conversación podamos hablar también concretamente sobre cuáles deberían ser los objetivos de una política de cuidados feminista en la situación actual, para el urgente, pero también para lo importante, para transformar nuestro modo de organizarnos poniendo en el centro la vida. Bueno, en primer lugar, es evidente que cuando hablamos de cuidados hablamos de una crisis de cuidados y que la situación que estamos viviendo ahora, la crisis del COVID, tiene un impacto mayor sobre la desigualdad de género y muy especialmente sobre los cuidados. Creo que además políticamente tiene un impacto sobre el feminismo como movimiento y proyecto político, pero bueno, concretamente me quiero centrar más en el impacto que tiene sobre los cuidados. Y yo creo que desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, la crisis sanitaria, propiamente sanitaria, ha mostrado que las mujeres estamos más expuestas al virus en términos de salud y en términos de realizar esas actividades esenciales que han sostenido, sobre todo en los meses más difíciles de confinamiento. Se han visibilizado más, pero que han sostenido y sostienen la vida. Esta crisis de cuidado relacionada con la situación del COVID también creo que tiene que ver con que el confinamiento o las necesidades que hay respecto a los cuidados han generado. Es una sobrecarga de cuidados. Por ejemplo, con el cierre de la escuela ha sido muy evidente, con el traslado del espacio de la educación a estar en casa, esa educación muchas veces por vía telemática cuando se ha podido hacer así. Y eso ha supuesto una sobrecarga de cuidados evidente. Además, se han abierto también debates respecto al teletrabajo, lo bueno del teletrabajo, lo malo del teletrabajo. Yo desde una perspectiva feminista soy muy crítica con el teletrabajo, sobre todo si no se tiene en cuenta la desigualdad en términos de, desde luego, de renta de trabajos, pero también el impacto sobre los cuidados que puede generar en eso, en una sobrecarga de cuidados. Y la crisis del COVID también en términos de la pérdida de empleos o la reducción de jornadas, como digo, no solamente por el cierre de los colegios, sino lo que estamos viendo ahora, también la necesidad de que haya una reducción de la jornada o bajas o permisos que nos permita, como sociedad, abordar los cuidados cuando tienen que ser cerrados, bueno, cuando un niño no puede ir a la escuela. Y esto en algunas familias, como las familias monoparentales, desde luego, ha llegado a situaciones muy límite, donde muchas mujeres, porque la mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, ha supuesto que muchas mujeres hayan tenido que, en los meses de confinamiento, o incluso en situaciones actuales, con el hecho de que haya niños que están, bueno, teniendo que quedarse en casa, ha supuesto que haya mujeres que hayan tenido que decidir entre ir al empleo fuera de casa o quedarse cuidando y trabajando dentro de casa, ¿no? Y bueno, es evidente que la crisis del COVID también tiene un impacto importante sobre la violencia machista y nuestras posibilidades de tener una red de apoyo externa frente a la violencia machista, ¿no? Bueno, creo que además la crisis del COVID y sobre todo el confinamiento, como digo, ha permitido también visibilizar las actividades precisamente que son esenciales y que sostienen la vida como nunca antes, ¿no? Este lema del feminismo de que si nosotras paramos, separa el mundo, yo creo que se ha visibilizado mucho más y se ha visto cuando la economía ha sufrido un frenazo, cuáles son esas actividades cuidados que sostienen la vida y donde fundamentalmente son mujeres las que están ahí, ¿no? En los servicios públicos, como ya digo, como sanidad, como educación, también en limpieza, también las trabajadoras de los supermercados, en las farmacias, es un sector muy feminizado y por tanto se ha visibilizado tanto el qué, es decir, cuáles son esas actividades esenciales para sostener la vida como el quién la realiza, ¿no? Quién la realiza en una situación en la que fundamentalmente desde luego son mujeres. Pero esta crisis que se ha profundizado con el COVID evidentemente es una crisis previa, ¿no? Que en el año 2008 y a raíz de las políticas de austeridad también se reforzó esa crisis de cuidados, ¿no? Sufrió una vuelta de tuerca la carga de cuidados sobre las espaldas de las mujeres con los recortes del estado de bienestar, de los servicios públicos y con la precarización del empleo, con la reducción de los salarios y con el aumento de la desigualdad, ¿no? Pero también esa crisis del año 2008 que genera una sobrecarga de cuidados sobre los cuerpos de las mujeres llega también sobre una crisis civilizatoria previa, ¿no? Que es una crisis del capitalismo, que es una crisis de cuidados y que es una crisis ecosocial, una crisis que muestra de forma evidente los límites del actual modelo político, social y económico que está construido, organizado, dando la espalda al hecho de que somos cuerpos, que necesitamos cuidados a lo largo de toda nuestra vida y de un planeta que tiene unos recursos finitos, ¿no? Es evidente que es un sistema construido en el que una minoría vive de espaldas al hecho de que somos cuerpos y que los recursos son finitos como si fuese universal. Pero es cierto que la gran mayoría de mujeres desde luego está soportando, digamos, sobre sus espaldas ese modelo económico, no solamente desde el punto de vista del funcionamiento del modelo económico, sino también desde un modelo que invisibiliza precisamente eso que es lo que sostiene la vida, ¿no? Esa crisis de cuidados yo creo que es una crisis del propio sistema económico contra la reproducción social, ¿no? Es evidente que siempre en el sistema económico y neoliberal siempre existen esos cuidados de una manera invisibilizada y no remunerada, pero que, digamos, cuando el propio sistema económico precariza más las condiciones de quienes están sosteniendo la vida y dificulta más que se realicen ese tipo de cuidados, no solamente genera una sobrecarga de cuidados sobre las mujeres, sino que además, bueno, genera una crisis sobre el propio sistema económico capitalista neoliberal, ¿no? Esta crisis civilizatoria, que no solamente tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con el planeta también, pero en concreto esa crisis de cuidados para mí tiene que ver con tres fenómenos que se dan en las últimas décadas y que profundiza esa crisis civilizatoria, ¿no? Tiene que ver con los cambios que se dan a partir de la segunda ola del feminismo, que son cambios que repercuten en la familia, en el modo de organización de la familia, que repercuten también en la vinculación de las mujeres con el mercado laboral, favoreciendo una mayor entrada de las mujeres en el mercado laboral, que tiene que ver también, y que tiene que ver también con el neoliberalismo, ¿no? Con el neoliberalismo a partir de los años 80, con las políticas de liberalización, de deregulación, de privatización y de recortes del sistema público, ¿no? Eso genera una sobrecarga y una crisis mayor de cuidados, ¿no? Y yo creo que es importante en el momento en el que estamos, esto es una valoración política, pero creo que es importante, creo que estamos en un momento en el que desde luego esa crisis social continúa, pero para mí la emergencia de posiciones, digamos, de extrema derecha tiene también que ver con una reacción no solamente a la cuarta ola de feminismo, que luego la mencionaré, sino también a esa crisis, bueno, profunda y esos cambios estructurales que se han dado en las últimas décadas, también en la familia, también con los movimientos feministas que, bueno, por una parte también nos han liberado a las mujeres de identificarnos con la función de tener que cuidar, pero que es una crisis que no se ha resuelto porque digamos que las mujeres estamos en el mercado laboral trabajando, pero no hemos dejado de encargarnos de los cuidados, ¿no? Bueno, en los últimos años ha surgido un movimiento feminista a nivel mundial muy potente, que en algunas, por parte de muchas, lo hemos llamado, lo han llamado cuarta ola, y yo creo que es evidente que la cuarta ola del movimiento feminista tiene como uno de sus ejes principales, los cuidados, ¿no? Poner en el centro los cuidados, más allá de otros ejes como evidentemente son las violencias machistas, sexualidad y otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que el eje de los cuidados es un eje fundamental en este movimiento feminista que recorre todo el mundo y las huelgas que se han hecho también en este país en los últimos años, que han resignificado el concepto de huelga para que sea útil como herramienta para enfrentarse al sistema económico actual, es un avance importantísimo, ¿no? Es un avance a la hora de, precisamente, mostrar en qué consiste el sistema económico actual y por qué, más allá de, digamos, las huelgas clásicas, es importante desde una perspectiva feminista hacer una huelga de cuidados y una huelga social, ¿no? Dos claves son, creo, desde mi punto de vista, las claves de este movimiento feminista en lo que tiene que ver con cuidados y una es insistir en la importancia de poner la vida en el centro, pero también es acompañado de que es un feminismo popular, un feminismo del 99% que habla de la importancia de la redistribución y no únicamente del reconocimiento, ¿no? Y que piensa qué son los cuidados, quiénes cuidan y, más allá de eso, como proyecto político, cómo transformar, ¿no? Un feminismo del 99% que se opone radicalmente a ese feminismo, bueno, desde luego al patriarcado, al neoliberalismo, pero también al feminismo neoliberal, ¿no? Un feminismo que podría estar basado en un concepto de libertad, pues, individual, meritocrático y nada colectivo, ¿no? Un feminismo que, como digo, de la cuarta ola, que quiere ampliar y que rechaza eso de que hay que romper los hechos de cristal, como si con eso bastaría, ¿no? Como si con el hecho de que unas pocas accedan a los espacios de poder, sean políticos, sean económicos, masculinos, para pasar a formar parte de ese grupo que se dedica a precarizar al resto, bastaría, ¿no? Ese feminismo sería el de que avancen las que puedan y, desde luego, el feminismo del 99%, un feminismo popular, el feminismo que creo que ha tenido mucha potencia en los últimos años, hace una crítica, bueno, radical a esos posicionamientos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con la voz también de las empleadas del hogar que han insistido en los últimos años en que no quieren limpiar los cristales rotos de los techos que rompen algunas, ¿no? Que puedan romper algunas, ¿no? Y que, desde luego, el suelo es pegajoso para la mayoría de las mujeres. Bueno, pues yo creo que es un feminismo, el de la cuarta ola, que ha profundizado, bueno, que ha hecho una crítica profunda al patriarcado, al sistema económico capitalista, porque ambas van de la mano, y que visibiliza esa incompatibilidad entre el sistema económico neoliberal y la vida, ¿no? Ese conflicto entre la economía tal cual está organizada a día de hoy y la vida. Bueno, yo creo que ese feminismo que está teniendo fuerza en los últimos años visibiliza que son esos cuidados ocultos, ¿no? Que es ese trabajo remunerado de reproducción social que tiene por objetivo, yo creo que formar sujetos humanos y seres sociales. Es decir, no solamente sobrevivir, no solamente permitirnos tampoco comer, dormir para poder trabajar, ¿no? Sino también para vivir en sociedad. Y que es un trabajo, el trabajo de reproducción, que es una condición necesaria para el empleo remunerado y que está en buena medida fuera del mercado, también dentro del sistema público de servicios, ¿no? Yo creo que, bueno, hay muchas autoras como Nancy Fraser que hablan precisamente, es previo Nancy Fraser, pero que hablan muchas autoras y especialmente también desde la segunda ola del movimiento feminista de esa distinción o división entre producción y reproducción, que es una división o una distinción que es funcional al sistema económico capitalista y es funcional a la división sexista y que es una división también la separación entre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo que ha surgido históricamente, que no es natural ni es universal, sino que es contingente y que desde luego tiene diferentes formas de darse, ¿no? Pero me parece importante también cuando hablamos de trabajo de reproducción, de trabajo no remunerado, de cuidados, insistir en que no nos estamos refiriendo únicamente a la crianza o a la dependencia, ¿no? Que son, digamos, los dos pilares más fundamentales, sino que también nos referimos a la sanidad, a la educación, a todo eso que tiene que ver con cuidar a los seres humanos durante toda su vida, no solamente para que sobrevivan para poder trabajar, sino para vivir en sociedad, ¿no? Y bueno, como decía, este movimiento feminista de los últimos años, y desde luego es mi propuesta, ha hablado mucho de que hay que poner la vida en el centro, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto de poner la vida en el centro, no? Más allá de la incompatibilidad entre el neoliberalismo y entre los derechos o la vida, más allá de tener una economía con perspectiva feminista, ¿qué supone? ¿Qué cambios supone, no? Concretamente a la hora de abordar políticas o de tener un proyecto político feminista, ¿no? Bueno, yo apuesto por un triple movimiento para darle la vuelta, digamos, a esta forma de relacionarnos, para repartir los trabajos y para poner la vida en el centro, que tiene que ver, en primer lugar, con valorar los cuidados, visibilizarlos, desde luego también contabilizarlos en tiempo, ¿no? Cuánto supone, cuánto tiempo supone, que es algo que siempre está invisibilizado, que se han hecho muchos estudios, hay muchas autoras feministas que han hecho este trabajo, pero que desde luego no está visibilizado como se necesitaría en esta sociedad. Reconocernos, reconocerlos, hacernos conscientes de su importancia como sociedad y, bueno, eso implica desde luego un cambio cultural importante, ¿no? Tener un cambio de visión de lo que somos como sociedad, de la importancia de la interdependencia y de que somos cuerpos vulnerables, ¿no? En segundo lugar, la importancia de repartirlos entre hombres y mujeres y desligarlos de su vinculación con lo femenino y con las mujeres, ¿no? Con un horizonte, digamos, para acabar con la división sexual del trabajo. Y en tercer lugar, asumirlos como una responsabilidad social y colectiva en la que el Estado, el común, tiene que garantizar esos cuidados, ¿no? Y el bienestar de las personas, desde luego, que participan en el aprovisionamiento de los cuidados, en la garantía de los cuidados, ¿no? Por tanto, hablar también de la importancia de recibir esos cuidados del derecho, no de la importancia, sino del derecho a recibir esos cuidados, desde luego no como una obligación para las mujeres para darlos, sino como un derecho que la sociedad en su conjunto y el Estado en concreto tiene que garantizar, ¿no? Además, yo creo que, bueno, cuando hablamos de este, como decía, de este triple movimiento, ¿no? Visibilizar los cuidados, repartirlos y que sea una responsabilidad social, se ven ejemplos muy concretos de cómo, precisamente, el hecho de que estén invisibilizados y que estén feminizados facilita que sean trabajos más precarios, ¿no? Por ejemplo, las empleadas del servicio de ayuda a domicilio que trabajan para grandes empresas de servicios externalizados por el Estado, lo hacen en unas condiciones laborales muy precarias y cuando se habla de la necesidad de que esas mujeres tengan los trabajos reconocidos y con derechos, muchas veces el discurso, yo creo que el discurso latente, patriarcal que hay en esta sociedad, es algo así como pensar, bueno, si estas mujeres trabajan ahí también es porque les gusta, ¿no? Porque cuidan, lo hacen con amor, ¿no? Y, por tanto, hay una concepción en la que el reconocimiento de derechos es secundario a, digamos, es más secundario que en otro tipo de empleos, ¿no? De hecho, yo sé que esto es polémico, pero, por ejemplo, a mí no me gusta mucho decir esto de cuidar a las que cuidan porque a mí me parece una visión algo paternalista. A mí me gusta mucho más decir garantizar derechos a las mujeres que cuidan, ¿no? Que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio, en las escuelas infantiles, en estos empleos. Porque me parece importante reconocerlos como derechos, como trabajos con derechos y no, digamos, como un trabajo vinculado a ser mujer que hacemos con amor y en el que si te recortan de la jornada de trabajo o si consideran que hay horas extra que tienes que hacer y no pagarlas es, bueno, no pasa nada porque es trabajo que haces con mucho amor, ¿no? Yo creo que es importante esto y, desde luego, creo que para hablar de este triple movimiento que decía es importante también, desde luego, abordar los derechos humanos de las personas migrantes y las cadenas globales de cuidados que consisten en que haya mujeres precarias que realizan los cuidados del norte, del centro, del sistema global y que lo hacen sin derechos, ¿no? Y, por tanto, es fundamental que hablemos siempre de la ratificación del convenio 189 y creo que el hecho de que tantos gobiernos hayan negado a garantizar los derechos de las empleadas del hogar no es una casualidad. Tiene que ver, fundamentalmente, con que siga siendo ese trabajo realizado por mujeres en precario porque se mostraría, digamos, si se pagase como se debería de pagar y si se reconociesen los derechos como se deberían de reconocer esa incompatibilidad, ¿no? Mucho mayor de la vida con la economía, ¿no? Bueno, ¿en qué se concretaría, digamos, más allá de poner la vida en el centro de ese triple movimiento, en qué se concretaría ese nuevo sistema de cuidados en términos de políticas públicas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de un nuevo sistema de cuidados, ¿no?, hablamos de cuidados que estén en el centro pero de políticas de transición, es decir, políticas que resuelvan la urgencia que hay actualmente y mucho más con la crisis del COVID, la urgencia y la emergencia, pero también políticas que vayan sentando las bases de un cambio sistémico, feminista, de una transformación mucho más profunda, ¿no? Yo creo que hay que pensar políticas públicas que no nos limiten para ir más allá, sino todo lo contrario, como digo, que resuelvan urgente pero que nos posibiliten transformar, digamos, bueno, pues el sistema de organización económico con cambios de muchísimo mayor carado para que avancemos hacia una sociedad feminista. Yo creo que esto requiere avanzar hacia ese sistema público de cuidados, requiere de un debate público abierto y permanente desde los movimientos sociales, canalizados también por parte de las instituciones, que amplíe los márgenes de lo posible y que marque también un horizonte, ¿no? Creo que hablar de un sistema público de cuidado requiere también mirar el papel de todos los planos del poder público y las diferencias entre administraciones, o sea, yo creo que hay que empezar por Europa. Recientemente se ha dado una batalla, ha habido un debate en Europa sobre los fondos de reestructuración europeos y en términos de estados para el COVID, yo creo que ahí hay una tarea pendiente. Se ha visibilizado que el feminismo no era la prioridad, ¿no? Yo creo que cuando se condicionan los fondos COVID a determinadas políticas que desarrollen los estados, uno de esos ejes principales debería ser, desde luego, transformar la política de cuidados y avanzar hacia un nuevo sistema público de cuidados y no ha sido así, por tanto, creo que hay mucho que avanzar. Y cuando hablamos de sistema público de cuidados, creo que hay que, como decía, atender a lo urgente y a lo importante a lo que transformar, ¿no? Y cuando hablamos de lo urgente, desde luego, como decía, el empleo del hogar en términos del reconocimiento de los derechos del convenio 189, es una prioridad absoluta. Con respecto a la crisis del COVID, pero más allá de ella, el cuidado de los hijos supone, el cuidado de la infancia supone adaptación de horario, reducción de jornada laboral, con prestaciones retribuidas. Por cierto, siempre desde una perspectiva feminista que haga que las mujeres no son las únicas que se quedan, si estamos hablando no solamente puede ser de un confinamiento, sino también de momentos concretos a la hora de una cuarentena en casa, que no sean las mujeres las únicas que se encargan, que no sean las madres en el caso de que haya una familia con una madre y un padre, sino que sean repartidos, que sean iguales y que lo asuman ambos, ¿no? En ese caso, con esa familia concretamente, ¿no? Creo que es urgente también hablar de esos servicios que son esenciales y de cuidado, que formen parte de los empleados públicos. O sea, generar, digamos, mucho más empleo público que se haga cargo de mejorar las condiciones de la educación infantil, sobre todo de 0 a 3, pero de la educación infantil, del refuerzo también o el apoyo en viviendas y desde luego del refuerzo a la dependencia, ¿no? Y concretamente con las personas mayores es evidente que en las residencias de mayores hay una precariedad enorme de los trabajadores y de las trabajadoras que realizan los cuidados, que eso tiene que ver también con un sistema de, un modelo de negocio de grandes empresas que tratan de reducir costes y lo hacen a costa de los derechos de las personas que trabajan en las residencias y desde luego también atender a la mejora del servicio de ayuda a domicilio y de la teleasistencia, reduciendo ratios tanto de los trabajadores como de los espacios. Yo creo que cuando hablamos también de las residencias, más allá de teleasistencia o servicio de ayuda a domicilio de residencias, hay que hablar de reducción de ratios para los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los espacios, ¿no? Tenemos que avanzar hacia un modelo con residencias mucho más pequeñas, ¿no? Y, bueno, luego, por último, creo que habría que hablar también cuando hablamos de un sistema público de cuidados, de esa reorganización de los cuidados en esas medidas más a largo, a medio plazo, por lo menos, ¿no? Para mí es fundamental un cambio legislativo que conceptualice los cuidados como un derecho universal, como el derecho universal al cuidado, sea con los cambios legislativos que haya que hacer, pero que se reconozca el derecho universal al cuidado, ¿no? Y, desde luego, también que se identifiquen cuáles son esas actividades esenciales para el sostenimiento de la vida, que es algo que en este confinamiento, con las medidas que se pusieron por parte del gobierno, se hizo de forma rápida con ese decreto sobre las actividades esenciales, pero yo creo que, evidentemente, esto requiere de un debate por parte de la sociedad mucho más allá de ello, ¿no? Y, por último, creo que hay otras políticas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con las políticas laborales, que serían la reducción de la jornada laboral, pero manteniendo los salarios, la flexibilización de la jornada en duración y distribución a favor del empleado o la empleada, otras políticas de cara a la reforma fiscal, ¿no?, repartir los trabajos, repartir la riqueza y aumentar, digamos, la carga impositiva sobre el capital con una reforma fiscal progresiva, ¿no? Creo que es fundamental hablar de una renta garantizada que vaya más allá del ingreso mínimo vital, ¿no? Y que sea un ingreso ajustado a criterio de suficiencia económica. Reorganizar el transporte y el urbanismo desde una perspectiva feminista y de cuidados, ¿no? Yo creo que todas estas políticas que son a medio plazo son también fundamentales para hablar de la reorganización del sistema de cuidados público y de la necesidad de que avancemos hacia una sociedad más feminista en la que, ya digo, la vida esté en el centro. Y, bueno, yo ahora dejo la palabra a Sandra y, posteriormente, pues podemos hacer un debate. Sí, entiendo que sigo, ¿eh, Alba? ¿Continúo? ¿Seguidamente? Vale. Bien, pues, pues, como Isa, quiero agradecer al Instituto de la Mujer y a Elohim por la invitación y por todo el trabajo detrás de la organización del seminario y también, pues, decir que es un placer estar aquí con Isa, que además de que hacía mucho tiempo que no coincidíamos y que es verdad que hemos compartido muchos espacios de discusión feminista y es como muy interesante ir como actualizando las miradas, ¿no?, con las nuevas coyunturas y con lo que va sucediendo. Como veréis, partimos de una mirada muy parecida, de un análisis que sale de la economía feminista y de un feminismo crítico. Yo, en las últimas semanas, la verdad es que, pues, bueno, también lo que hemos estado viviendo todos y todas también como que te quería la oportunidad, invoco las cosas de seminario, de ir aterrizando, intentar empezar a aterrizar un poco todas las funciones con las que venimos trabajando en clave de economía de los cuidados y economía feminista al contexto del COVID. Creo que, de todas maneras, es todo muy incipiente y que tenemos camino a recorrer, ¿no?, para ir madurando, digamos, las propuestas, encajándolas en un contexto que además es como muy, bueno, pues, que era absolutamente inesperado y que nunca imaginamos, ¿no?, que nos encontraríamos o que hubiéramos vivido los últimos meses como los hemos vivido y desde una perspectiva global y globalizada, ¿no? Entonces, así, a modo de previa y de introducción, dos cosas que también he apuntado de manera más directa o indirecta a ISA, que es básicamente señalar cómo desde el feminismo históricamente se reivindica la importancia de la centralidad del cuidado, ¿no?, o sea, cómo es una crítica que se hace a la ciencia económica convencional y además es una crítica que se le hace al capitalismo patriarcal precisamente por invisibilizar los cuidados y por recluirlos a la esfera de la privacidad, de la informalidad, de la precariedad y cómo hay una denuncia desde el feminismo crítico de cómo el sistema capitalista necesita vampirizar el trabajo gratuito de las mujeres, el trabajo de cuidados para ser viable. Si os paráis a pensar si el capitalismo, si la economía productiva capitalista tuviera que pagar y tuviera que reconocer todo el trabajo que se lleva a cabo, este sistema que se vende como lo único posible, como lo único viable, se derrumbaría muy poco tiempo, ¿no? Con lo cual aquí hay una relación muy parasitaria entre lo que es el sistema capitalista y la economía productiva y la economía que le llamamos reproductiva o el trabajo no remunerado de cuidados y de reproducción de la vida. Esto por un lado. Por otro lado, de manera más reciente hemos estado hablando de crisis de los cuidados y se lo ha desarrollado básicamente de manera como muy sintética para aquellas y aquellos que es la primera vez que oís este concepto, es básicamente en un contexto en el que las últimas décadas hay una incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral, desde que el año que yo nací, hace 44, y ahora se ha más que doblado la tasa de participación laboral de las mujeres en el Estado español, por ejemplo, a pesar de que las mujeres de claves populares siempre han trabajado sin haber estado en el mercado laboral, un debilitamiento del estado de bienestar cuando se da una subida, un apogeo, digamos, del paradigma neoliberalismo. En el clave de gasto social, un envejecimiento demográfico, sabemos que la esperanza de vida se alarga y también lo que es la mediana edad de la sociedad y el sobre envejecimiento social. Y también la pérdida de actores sociales que históricamente han tenido un peso importante a la hora de acompañar el cuidado, como puede ser la familia extensa o como pueden ser las redes comunitarias. Y particularmente en contextos urbanos, como estos actores pierden mucho peso. Hay nuevas tipologías familiares que también se ha hecho referencia antes. Todo esto combinado, lo que hace patente, lo que visibiliza, es que el sistema tradicional de cuidados ya no sirve. Era precario, pero como que este equilibrio ya deja de sostenerse y cada vez tenemos más dificultades como sociedad para garantizar el cuidado de algunos sectores de la sociedad. Y aquí, pues, hable y se ha dicho, ¿eh? Personas mayores, criaturas, etc. Esto como previa. ¿Qué pasa cuando está la crisis sanitaria del coronavirus, no? Y algunas también hemos estado reivindicando desde el principio que, de acuerdo, que es claramente una crisis sanitaria, pero que también se habla de crisis de los cuidados. Porque crisis de los cuidados, como veréis, y es un poco mi tesis, ¿no? Es un concepto más comprensivo, es más global y, además, aborda no solo la dimensión formal del sistema de salud, sino también la dimensión informal y la dimensión no remunerada o la dimensión comunitaria que ha estado muy invisibilizada por las políticas públicas tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos y también por los medios de comunicación en esta sobreinformación que hemos tenido en los últimos meses sobre la expansión de la pandemia y sobre las respuestas políticas. Desde mi punto de vista, esta crisis sanitaria provocada por el estallido de la pandemia de la COVID pone de manifiesto cómo el actual sistema socioeconómico, como decíamos antes, niega de manera sistemática el derecho a un cuidado digno y satisfactorio que cubra necesidades y niega ese derecho tanto para las personas que necesitan cuidado como para las personas que necesitan proporcionarlo, como, digamos, a los sectores de ambos extremos, digamos, de la línea de cuidado. Y la crisis de COVID también confirma una de las principales premisas de la economía feminista, que luego lo recuperaremos, ¿no? Que es la interdependencia y la vulnerabilidad de las personas como base de las relaciones humanas y las relaciones sociales. Venimos de un paradigma económico que nos presenta, como si fuéramos sujetos autónomos, que nunca nos ponemos enfermos y nunca... Y de repente la salud pública se resquebraja. Hay miles de personas que fallecen, miles de personas que necesitan cuidado y nos damos cuenta de la importancia de este elemento en nuestra sede. Luego también nos damos cuenta de que no estamos preparados para dar respuesta, pero esto luego lo recuperamos también. Y para terminar un poco, así como pinceladas o como tres elementos que a mí me parecen interesantes y que me parece que sirven para entrar, digamos, a entender esta crisis de los cuidados de manera conjunta, o sea, de manera en cómo se desarrolla con la crisis de la COVID. Bueno, en primer lugar, si ya teníamos una crisis de los cuidados previamente, a pesar de que también venía de una crisis civilizatoria que también han apuntado ISA, yo creo que es correcto decir, también se ha planteado cómo la crisis de la COVID agudiza esta crisis de los cuidados previamente existente. O sea, no tenemos una crisis de proporción de cuidados que viene a la noche o a la mañana, sino que se explica por muchas cosas que ya estaban pasando. Antes lo único nuevo es el virus o este virus en particular y cómo se comporta. Pero hay muchas cosas que ya estaban pasando previamente y que el feminismo venía denunciando y que ayudan a entender cómo se ha desarrollado y cómo se ha significado, digamos, esta situación. Y aquí yo creo que tanto el carácter esencial de los cuidados como esta agudización de la crisis de los cuidados con la COVID y esta invisibilización por parte de las políticas públicas, para mí se han puesto de manifiesto, se han confirmado de tres maneras distintas, ¿no? Son como los tres ejes, digamos, de análisis de esta primera parte de mi exposición. Primero, que es verdad, en primer lugar, que se ha reconocido el trabajo de cuidado supuestamente, aquí hablo sobre todo del gobierno central, del gobierno estatal, el trabajo de cuidado como trabajo esencial, sabemos, pero esto no quiere decir que se hayan reconocido las trabajadoras cuidadoras como trabajadoras esenciales con todo lo que ello comporta. Sabemos que mientras la economía productiva prácticamente se paralizaba, una de las actividades que los gobiernos, y en este caso el gobierno estatal, porque alguien, ¿no?, es de dónde sale el teto de alarma y quien ordena que actividades se mantienen, cuáles ni en qué formatos, solo permite mantener el funcionamiento normal, sobre todo en la fase del funcionamiento duro, ¿no?, que le hemos venido a llamar, aquellas actividades que se consideran asenciales. Y sabemos, ¿no?, actividades económicas esenciales, actividades sociales esenciales, sabemos que entre esas actividades se reconoce una buena parte del sector laboral de cuidados, como las trabajadoras laborales, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras familiares, las personas profesionales de residencias de personas mayores, que hablaremos, y el profesional sanitario, ¿no?, el personal sanitario. Y se demuestra, el hecho de que aparezca esto como trabajo esencial en el estado de alarma, se demuestra que no podemos pasar sin este cuidado a nivel social. Eran estas personas las que se tenían que poner en riesgo su propia salud y la de sus familias, para que ese cuidado no dejara de proporcionarse fuera yendo a cuidar a las personas mayores a su casa, las residencias o los hospitales, que luego lo retomo también. Por lo cual, sí, se da un reconocimiento formal, sobre todo cuando se necesita de este trabajo de cuidado como actividad esencial, pero esto no se traduce en tratar a esas trabajadoras como verdaderamente esenciales, como decía, en lo que se refiere a sus condiciones de derechos laborales, ¿no? Muchas trabajadoras de cuidado domicilio no han contado con la protección más básica para evitar contagios. Se ha hablado muy poco, de hecho, de los contagios, de los ingresos hospitalarios, incluso de las defunciones de este colectivo. Se ha hablado mucho de manera merecida de los contagios del profesional sanitario, del sistema formal sanitario, pero luego de otros profesionales mucho más invisibilizados y invisibilizadas, sobre todo. En muchos casos, estas trabajadoras, además, se han estado enfrentando a pérdidas de empleo, a alteraciones de sus jornadas y a alteraciones de sus ingresos. Entonces, tampoco se ha hablado de una manera como muy marginal. Y, de hecho, la crisis de la COVID agrava una situación laboral, económica, social, que ya de por sí estaba muy precarizada y que, además, no estaba protegida, no recibía la protección en gran medida de lo que es el marco legal. Las trabajadoras del cuidado, sobre todo del cuidado a domicilio, ahora me refiero, y las trabajadoras del hogar no tienen derecho a prestación por desempleo, en el caso de estar con un contrato de empleo en el hogar. No están cubiertas por legislación de prevención de riesgos laborales. No pueden acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE. Y su contrato puede ser extinguido en cualquier momento sin alegar causa por parte del empleador. Así que es cierto que desde el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno Central, se aprobó un subsidio extraordinario, que es temporal, porque no existía dicha cosa para este sector, que era equivalente al 70% de la base reguladora. Una base reguladora que, recordemos, es una de las más bajas del mercado laboral. Pero desde esos colectivos de trabajadoras del hogar, trabajadoras del cuidado, se ha estado denunciando cómo estos subsidios, estas ayudas, serán claramente insuficientes. Y, sobre todo, excluían a las trabajadoras, es un contrato, y a las trabajadoras en situación irregular, situación administrativa irregular, que puede parecer de sentido común no incluirlas, porque no existen formalmente, para entendernos, desde una perspectiva de la Administración Pública, pero no olvidemos que la legislación acepta que no se realice contrato formal, es decir, si muchas trabajadoras no tienen contrato formal escrito, es porque la Administración lo permite, y no olvidemos que la Administración es completamente consciente de que gran parte de este cuidado en el hogar se está llevando a cabo por parte de trabajadoras en situación irregular. Con lo cual, digamos que, si bien se anuncian ayudas, estas ayudas no se adaptan, digamos, no comprenden, no incluyen la situación real a nivel humano y laboral, administrativo y social, de lo que es el sector. Por otro lado, cabe preguntas, y aquí lanzo una pregunta, porque es un poco a la espera de lo que va a pasar, cabe preguntarse en qué medida toda la incertidumbre que rodea la reapertura de las escuelas y los centros educativos, pero particularmente de las escuelas y de las escuelas infantiles, así como la evolución de la situación de las residencias de personas mayores, aquí una posible hipótesis puede ser que haya familias que recurran a trabajadoras que vayan a su casa para cuidar de estas personas, sea las criaturas o las personas mayores, ante el colapso o la falta de capacidad de respuesta por parte de lo que es el sector público. Con lo cual veremos qué pasa con estas trabajadoras informales invisibilizadas en los hogares y si digamos como que hay un recurso a ellas y también en qué condiciones se realiza este cuidado. Esto lo lanzo como una hipótesis o como una pregunta, porque sin duda este nuevo curso escolar, político, académico, pues va a traer muchas cosas. Esa sería una primera dimensión de este atletaje de la crisis de los cuidados y de esta visualización del cuidado como esencial, como central, por parte de la crisis COVID. La segunda, también desde mi punto de vista, y aquí coincido también con Isa, es el agravamiento del conflicto capital-vida. Ella hacía referencia a este poner la vía en el centro, a este conflicto, a esta contradicción. Y si bien esta contradicción ya viene arrastrándose desde los inicios del sistema capitalista de la sociedad industrial, nos tenemos que preguntar, y yo creo que la respuesta, de nuevo, una hipótesis, a falta de más trabajos empíricos, nos tenemos que preguntar en qué medida el escenario de pandemia puede estar contribuyendo a agravar lo que Cristina Carrasco llama la contradicción entre la producción capitalista y el bienestar humano, entre el objetivo del beneficio económico y el objetivo del cuidado de la vida. Es lo que venimos comentando en la sesión. Sabemos que, al cerrarse los centros educativos en marzo, en el mes de marzo, y posteriormente, un par de días después, declararse el estado de alarma y declararse el confinamiento generalizado, se genera una situación en la que, o sea, que se dice rápido porque parece que lo hemos naturalizado, pero de la noche a la mañana, millones de familias necesitan cuidar a sus criaturas durante las 24 horas del día y a pesar de que muchos de estos progenitores pasan a teletrabajar en sus hogares, que podía parecer que era más fácil cuidar de ellas porque cerraron las escuelas, se demuestra que es imposible garantizar un cuidado de calidad en el hogar, haciendo jornadas completas sin ninguna ayuda externa, que es lo que nos desaparece, las ayudas externas, digamos, al cuidado. Además, tiramos un poco más fino, esta imposibilidad de garantizar estos cuidados de calidad de las criaturas se ve agravada por la desaparición, no sabemos si momentánea o no, de los abuelos y las abuelas, que era un recurso del que tiraba a las familias para cuidar de los nietos y de las nietas, pero por considerarse personas de alto riesgo ante la enfermedad, ante el coronavirus, digamos que hay una separación entre los nietos y las nietas y los abuelos y las abuelas, un aislamiento de las personas mayores y una desaparición, ya veremos cuánto dura, de su rol cuidador, de este rol de parche, también de esta crisis de los cuidados. Una vez desaparece el apoyo externo, sea público o mercantil, porque también siga las escuelas privadas. Y una vez desaparece o disminuye este apoyo de la familia extensa, ¿quién cuida de los niños y de las niñas? Esa es la pregunta que se plantea y que se responde de diferentes maneras y que cada familia acaba respondiendo como puede, como sabe o como va improvisando. Aquí Morea habla de cómo los hombres han enfrentado a la nueva crisis de los cuidados, como decíamos, o a una agudización de la misma. Si ya era complicado compatibilizar vida laboral con vida familiar, con vida personal, con vida social, digamos que la COVID esto se vuelve misión imposible. Y en ese sentido, yo creo que en este nuevo escenario de agravamiento del conflicto capital-vida, hay un montón de preguntas que tenemos que lanzar que a lo mejor luego a nivel de diagnóstico, que yo creo que vale la pena poner todas juntas, que luego deben ser recuperadas para hablar en clave propositiva de política pública. ¿Qué impacto tiene esta nueva situación de cuidar 24 horas y de quedarse en casa en la división sexual y trabajo existente en los hogares? Al empezar a hacer encuestas que aún es una investigación muy incipiente. ¿Qué estrategias de cuidado optan a las familias en función de diferentes ejes de desigualdad? Antes sí se hacía referencia a las familias monomarentales, efectivamente, en función de tipología familiar, en función de clase social, en función de situación migratoria, de etnia, de situación laboral, si está en el paro o no si está en el paro, si se sufre o enerte o no se sufre, si se está cobrando el ERTE o no se está cobrando el ERTE. Por otro lado, será por hecho que las personas que teletrabajan tienen que cuidar, pero ¿en qué medida y de qué manera se permite a estas personas que teletrabajan compatibilizar ese teletrabajo con las especialidades de cuidado? ¿Qué forma adopta la mal llamada conciliación en contextos de pandemia y en contextos de confinamiento? ¿Mantienen las empresas los horarios y los objetivos de una jornada laboral habitual? ¿Vuelven penalizar a la trabajadora porque no es capaz de seguir el ritmo? ¿Se les está obligando a trabajar por las noches porque durante el día tienen que cuidar a las criaturas? ¿Se está trabajando el fin de semana? O sea, ¿hay una emergencia de país? ¿Hay una emergencia global? ¿En qué medida el sector privado está de manera generalizada? Porque efectivamente seguro que hay ejemplos de buenas prácticas porque eso es lo que hay que visibilizar. Está incorporando esta, digamos, multiplicación de tareas y responsabilidades y esta, digamos, esta acumulación de sobrecarga por parte de los hogares. O en el caso de las empresas, algunas están teniendo en cuenta esta simultaneidad de funciones que además no solo se da una simultaneidad de funciones sino que se dan constantes interrupciones a la actividad laboral que a principio nos parecía cuco cuando parecía a los hijos y las hijas de los periodistas interrumpiendo las entrevistas por los medios de comunicación pero llega un momento que es muy estresante tener que ser productivo o productiva cuando ves que tu pequeño o tu pequeña está ahí que van pasando las horas y que nadie se está haciendo cargo de manera que necesitaría que se hiciera cargo. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas están teniendo en cuenta esta simultaneidad de funciones que se está cuidando y produciendo a la vez y además esta constante interrupción y dificultad para mantener la concentración o de la manera en que venimos estando acostumbradas? ¿Qué estrategias están adoptando las de los trabajadores para poder realizar su trabajo? ¿Están enchufando a los pequeños y las pequeñas a la tablet? ¿Le están poniendo delante de la Nintendo? ¿Están dejándoles delante de la televisión? O sea, se ha hablado de desigualdades en el sistema educativo que también se ha hecho referencia antes y yo creo que es muy importante que ya se ha hablado menos de hasta qué punto se ha vivido un deterioro de las relaciones de los progenitores con los pequeños y las pequeñas a la hora de dar atención de calidad y de cantidad que la cantidad no tiene por qué ser de poca salida que también es importante Y finalmente que también se hacía referencia antes que luego lo puedo volver a recuperar ¿Qué apoyo público se recibe cuando se tiene que dejar de trabajar o reducir la jornada laboral? Al principio del FADAR se habló de un apoyo a la conciliación que parecía que había como una política feminista por parte del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos pero quedó bastante en papel mojado y no solo que el apoyo público para cuidar de un hijo o de una hija sino que solo para tenerlos en casa pero qué pasa también cuando se tiene que cuidar de un hijo o de una hija que se han puesto enfermos de COVID y ya no solo que se han puesto enfermos que en muchos casos aquí los médicos de cabecera están dando bajas laborales para poder cuidar de la criatura se ha tirado como despedido pero cuando tu criatura no está enferma sino que ha entrado en contacto con un positivo y tiene que hacer cuarentena esto por ley no puede darse una baja por enfermedad para abordar esta situación ¿Qué tipo de prestaciones remodeladas y reconocidas se pueden plantear que hasta el momento el gobierno no lo está aclarando luego lo recupero la parte más propositiva y finalmente la tercera dimensión de cómo la COVID aboliza esta crisis de los cuidados también cómo visibiliza lo importantes que son y los neglígidos que los hemos tenido los descuidados que los hemos tenido que es un desbordamiento del sistema formal de cuidados como el sistema formal de cuidados con la crisis de COVID colapsa colapsa casi colapsa colapsan algunos casos colapsan algunos momentos pero vemos que entra una crisis brutal y aquí sabemos que dos de los principales pilares del sistema formal de cuidados que son los centros hospitalarios y las residencias de personas mayores se ven desbordados por la aceleración de la propagación del virus en forma de casos graves a partir del mes de marzo que es cuando se empieza a visibilizar los efectos de este contagio tan acelerado y por un lado son incapaces de dar una respuesta sosegada y calmada y pausada y de calidad a la demanda de cuidado urgente y agudo que reciben y por otro lado son testigos de millares de muertes son incapaces de parar el fallecimiento de millares de personas esto por parte del sistema hospitalario de los hospitales que han sido los grandes protagonistas de la heroicidad COVID luego recupero la noción de héroes y también por parte de las residencias de personas mayores que lamentablemente han sido protagonistas digamos en contextos mucho más trágicos y además bueno mucho más negligentes luego también lo recupero por otro lado sin embargo tenemos a los sistemas de salud primaria que nadie se acordó de ellos o sea recordad que nos pasamos unos meses oyendo hablar solo del sistema hospitalario pero nadie se acuerda de la salud primaria y comunitaria que no solo tiene la función de acompañar en la proximidad sino también de dar respuestas comunitarias y también de hacer una política preventiva no hubo política preventiva de la COVID a lo que nos estalla ya no había tiempo de prevenir porque se había subestimado y digamos como que no habíamos sido capaces de imaginar que aquí ni yo no lo digo en clave de culpar a ningún color político yo creo que todas las administraciones pecaron pero yo creo que otros actores sociales que no estamos y que no están en lo que es que no están gobernando sino que era como muy difícil imaginar hace un año una situación como la que hemos vivido los últimos seis meses pero aquí la salud comunitaria que hasta hace muy poco no he hablado de ella ha sido incapaz no ha tenido los recursos para acompañar a nivel comunitario también ha estado como estirando muchísimo los pocos recursos que tenía y de forma más reciente ha sido protagonista por la incapacidad de rastrear y de seguir contactos de nuevos contactos de personas contagionadas de COVID para precisamente evitar los rebroces que hemos visto estos ver este verano también y otra cosa de la que se ha hablado yo personalmente y aquí lo personal es político viví el último tramo de mi embarazo durante la crisis COVID mi hijo Brooke nació a mediados de mayo de hecho fue el primer bebé que nació en nuestro hospital al reabrirse los paritorios como ya empezaba un poco a bajar la curva pero sí que una cosa que yo visibilicé como mujer embarazada era que como había total incapacidad para dar respuesta ya no solo a la COVID sino a dar respuesta a todo digamos se derivaron muchísimos recursos de otras áreas y de otros servicios hacia la crisis COVID que tiene sentido desde una perspectiva de supervivencia desde una perspectiva de respuesta urgente pero las embarazadas nos quedamos y pongo solo un ejemplo podríamos hablar de enfermos encológicos o de otros colectivos nos quedamos en cursos de preparto nos quedamos en cursos de posparto nos quedamos solo con las vistas urgentes se nos amenazó con no poder parir con nuestros compañeros o compañeras se cerraron paritorios nos derivaron en hospitales donde no conocíamos a las comadronas nos quedamos aisladas esto es solo un ejemplo de cómo y estas comadronas estaban siendo derivadas de enfermeras COVID en plantas de COVID o en la primaria donde fuera quiere decir que hubo una gran derivación de recursos para poder dar respuesta a esta gran crisis a esta gran emergencia que había muchos colectivos en necesidad de acompañamiento que se encontraron muy solos y muy aislados durante la pandemia durante digamos la fase más aguda y más corta de la pandemia y en el contexto de lo que es la salud perinatal yo lo planteo porque lo he vivido en primera persona pero también porque es una parte muy importante de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque el movimiento feminista ha luchado durante muchísimo tiempo para garantizar un embarazo seguro un parto digno y como de la noche a la mañana nos vemos con que se vulneran nuestros derechos y además como que tampoco hay mucho espacio para denunciarlo porque la gente se está muriendo a miles y como que se está de acuerdo con que las situaciones son súper urgentes y súper críticas y a la vez como que se vive digamos el postparto el preparto con mucha industria y con mucha ansiedad todos estos sectores digamos el sistema hospitalario las residencias primarias sabemos que en los últimos años y se hacía referencia a fines del 2008 pero hay digamos agendas de recorte de recursos públicos previamente y Cataluña y Madrid es donde venimos nosotras con ejemplos y pioneras en la privatización de los servicios de cuidado pero se ve que estos sectores son víctimas en los últimos años de recortes y privatizaciones que lo que hacen es diezmar su musculatura y dejarla raquítica y dejan unos músculos demasiado débiles para dar respuesta a la gravedad de la pandemia o sea no es que la pandemia fuera demasiado grave para poder respuesta digna es que teníamos un sistema de salud y de cuidados demasiado debilitado como para dar respuesta a una situación así bueno por poner un ejemplo en el caso concreto de las residencias de personas mayores la tasa de cobertura digamos de cuidado de la dependencia en personas mayores en formato de residencia está por debajo en el estado español de las recomendaciones de la ONCE de la Organización Mundial de la Salud y además poca cosa el 75% de los centros en España son de titularidad privada que hablamos a menudo de las residencias de personas mayores pero aquí también hay que tener en cuenta cómo se ha externalizado y cómo se digamos es seguramente uno de los sectores más rentables en la actualidad en la economía española fuera de la economía digamos financiera y donde han entrado fondos buitre han entrado fondos de inversión y han entrado empresas multiservicios como las de Florentino Pérez para digamos regentar y gestionar estos equipamientos nos encontramos con residencias con plantillas insuficientes con condiciones laborales de alta precariedad con baja en la protección como decía antes en el caso de las trabajadoras familiares con ritmos de trabajo extenuantes que han puesto en riesgo la salud de las trabajadoras pero a la vez han impedido o garantizar la atención digna y de calidad de las personas mayores residentes y esto yo creo que ha quedado clarísimo bueno por no hablar también en plena pandemia la capacidad de dar respuesta a las inquietudes de las familias a las peticiones de información y a la profunda preocupación de las familias que veían con los medios de comunicación lo que estaba pasando con las residencias de personas mayores sabemos que hay decenas de demandas tanto administrativas como penales abiertas en el conjunto del Estado y veremos qué pasa en los próximos años con el caso de las residencias que se ha vuelto además sabemos que no solo ha pasado en el Estado español con lo cual estos tres elementos que me parecen a mí importantes el cómo se pasa a hablar de cuidado como unidad esencial pero no de trabajadoras como de trabajadoras de cuidado como de trabajadoras esenciales con condiciones dignas cómo se da un agravamiento de este conflicto capital-vida y cómo hay un desbordamiento del sistema formal de salud en ese sentido trae esta parte con una reflexión que es transcesar a estos tres puntos que es que si bien es cierto que la pandemia permite hablar en los últimos meses de manera más intensiva de los cuidados y que a lo mejor hay una cierta revalorización social del sistema formal de cuidados y particularmente de la función de cuidado formal de tercer nivel que son los hospitales de tercer nivel y lo que son los grandes y particularmente las unidades de cuidados intensivos hemos valorado a todas las trabajadoras y a las trabajadoras hospitalarias de la misma manera pero es que además no lo hemos hecho de la misma manera pero sí que ha habido como una visibilización de este personal sanitario heroico este agradecimiento y este constante homenaje a este sector de la población que además es un agradecimiento merecidísimo sí que ha pasado esto pero por otro lado ha permanecido una invisibilización de la intensidad ¿qué lleva a manejar nuestra información? ¿perdón? ¿sí? Vale que os decía que sí que existimos como una gran revalorización de este sistema público de salud particularmente de este tercer nivel del cuidado pero no ocurre lo mismo con espacios y con servicios y con fuentes de cuidado mucho menos heroicas mucho menos glamurosas del sistema formal de salud como puede ser como decía la salud primaria o las mismas residencias de personas mayores como las mismas limpiadoras de los hospitales como las axilares de enfermería y tampoco hay una una visibilización del cuidado proporcionado desde los domicilios ¿no? Tanto cuidado contratado como cuidado familiar es decir se ve la punta del sistema de cuidados que es el sistema hospitalario pero no se reconoce la importancia del cuidado de todo aquel y aquella que no está llegando a hospital y no está llegando a hospital porque a lo mejor no está suficientemente grave como para ser ingresado en una planta de UCI pero que tiene graves dificultades para respirar con sintomatología de la COVID que cualquiera que la haya pasado en formato más únicamente digamos grave porque hay gente que la ha pasado o de manera sintomática o con síntomas leves pero que pueden ser unos síntomas muy molestos que lleva muchísimo tiempo quizás encima hay gente que ha pasado la COVID durante semanas y meses ¿quién ha estado proporcionando cuidado a las personas que no han llegado a los hospitales? ¿quién ha estado ayudando a recuperarse a las personas en casa? Las personas que tenían COVID y la han pasado en casa solas ¿quién ha estado acompañando a las personas que fallecen en los hospitales pero también en los hogares porque ha habido personas muertas en los hogares? Al principio recordar que es que el sistema de contagio de los gobiernos ni siquiera podía incluir digamos las personas que estaban muriendo con síntomas compatibles de COVID pero que no estaban compatibilizadas de una determinada manera ¿quién estaba acompañando a las personas mayores confinadas? Había toda una movilización del cuidado de la solidaridad que ha hecho como de colchón de última instancia que no ha recibido ni el agradecimiento ni los homenajes digamos de los profesionales como más formales del sistema de salud y que ha seguido muy invisibilizado recordar también como dato que solo el 10% en nuestra ciudad solo el 10% del cuidado en salud lo realiza el sistema formal de salud el 90% de los cuidados se proporcionan desde el sistema informal de cuidados sea informal remunerado como informal no remunerado con lo cual imaginarlo parcial y incompleta es la visibilización que ha habido de los cuidados durante estos meses de pandemia y esto nos lleva aunque dicho esta caracterización o dibujado esta foto como muy inicial y que tenemos que ir completando de cómo se aterriza esta crisis de los cuidados en este contexto de pandemia que propuestas de políticas de economía de los cuidados yo creo que antes se lanzaban las grandes líneas de las que se ha estado trabajando desde el feminismo en las últimas décadas también yo previo las propuestas como que creo que es como importante realizar tres reflexiones ¿no? por un lado y esto Isa lo comentaba también lo mencionaba es necesario desde una perspectiva como conceptual poner en duda como hacia la economía feminista esta rígida separación establecida entre la esfera productiva y la esfera reproductiva por parte de esta ciencia económica y geomónica y por parte del capitalismo tenemos que reivindicar una política que realice tanto el análisis como la acción digamos que ejecute políticas que puedan abordar de manera simultánea y de manera dialéctica tanto la esfera productiva como la reproductiva porque lo que pasa en una esfera tiene efectos en la otra y viceversa y de hecho algunas de las situaciones que ahora he mencionado en esta caracterización del escenario COVID muchas de estas situaciones de agudización de crisis de los cuidados se dan en la intersección entre espera productiva y reproductiva con lo cual no podemos centrarnos solo en lo que es la dimensión de los cuidados de los cuidados no remunerados o de la economía reproductiva digamos privada o familiar y las respuestas feministas desde las políticas públicas a la crisis de la COVID deben ser transversales aquí luego si tengo tiempo compartiré brevemente el ejemplo de una acción de medida de gobierno que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona hace tres años en la que hablábamos de democratizar los cuidados en la ciudad y que precisamente intenta abordar la economía productiva y la economía reproductiva de manera simultánea con lo cual digamos eliminar esta separación ficticia entre lo productivo y lo reproductivo y digamos reunificarlas bajo la bandera feminista en segundo lugar otra denuncia que ha hecho la economía feminista al sujeto político implícito de las políticas públicas y también del análisis económico es que este sujeto de derechos o este sujeto de análisis suele ser un adulto sano a menudo hombre productivo autónomo independiente etcétera una persona que se autorreproduce que nace que se despierta ya peinada y duchada con la corbata planchada y como que la ciencia económica convencional hegemónica no tiene en cuenta que hay toda una serie de tareas que han remuneradas o no remuneradas para garantizar que este sujeto llega al empleo y no solo eso sino que este sujeto fue un día bebé fue un día criatura y algún día a lo mejor tiene un accidente o a lo mejor esperemos que no pero de lo que no hay salida es que algún día será mayor y su cuerpo se deteriorará y es por lo que hay que sumente también de estar actuado este sujeto implícito de las políticas públicas autónomo independiente es una falacia y lo que plantea la economía feminista es que hay que partir de la premisa de la vulnerabilidad y la interdependencia como decía al principio de la presentación y que esta vulnerabilidad y esta interdependencia son diferentes de las relaciones humanas y sociales se busca romper la dicotomía entre dependencia e independencia y hablar de interdependencia o sea interdependencia como algo positivo como que si no estamos juntos y nos cuidamos pues que no somos nadie o no llegaremos muy lejos y los que presuman o aparenten que no necesitan el cuidado es que simplemente están invisibilizando una parte muy importante de su existencia y aquí una política feminista una política pública feminista en época en contexto de COVID previamente a COVID y después de COVID tiene que partir de esta premisa de la vulnerabilidad y de la interdependencia cuando no se hace cuando se obvia esta vulnerabilidad y esta interdependencia lo que se hace es legislar como si no existiera por ejemplo en el mercado laboral como si no existiera necesidades de recibir cuidado y por otro lado de proporcionarlo como hemos visto antes en la caracterización que hemos hecho algunas de las dimensiones de la COVID en el momento en que no se está preveyendo que si una criatura tiene que ponerse en cuarentena porque entrará en contacto con una persona positiva no está previendo cómo se caracterizará que tanto en tiempo o en dinero una persona adulta pueda cuidar de esta persona pequeña o el ejemplo de una criatura porque no se puede cuidar sola se está dando por hecho que un salvese quien pueda o se está dando por hecho pues que a lo mejor las familias tirarán de recursos y otra vez podrán sacrificarse en forma de pobreza de tiempo de pobreza monetaria para poder dar respuesta a la situación y eso es con lo que tiene que romper una política pública claramente feminista y un tercer elemento que a mí me parece importante y no sé si estamos hablando suficiente o con suficiente claridad en el contexto en el que nos encontramos donde millones de personas han perdido de manera temporal o permanente su empleo y buena parte de sus ingresos o sus ingresos yo creo que una respuesta feminista a la crisis COVID desde las instituciones públicas tiene que ir claramente dirigida a abordar las condiciones materiales de vida de las personas tiene que ser una política frente a este binomio que es un trinomio de Fraser y aquí también lo comentaba de redistribución y reconocimiento creo que la emisión de la redistribución es fundamental ahora mismo como ha habido debates entre autoras feministas que esta dicotomía no tiene por qué ser excluyente es verdad yo estoy de acuerdo la redistribución y el reconocimiento son complementarios pero sí que me gustaría visibilizar o hacer un apunte como digamos que los debates del movimiento feminista recientemente también estuvo caracterizados por digamos por mucha violencia en torno a cuestiones más identitarias más de reconocimiento se han anunciado una serie de políticas públicas desde el Ministerio de Igualdad y desde el Gobierno de España en clave de identidades de género que han generado muchísima polémica yo creo que no solo es momento de priorizar las políticas materiales y de economía de los cuidados desde una perspectiva también material por la emergencia social que tenemos sino también porque son políticas que generan consenso en el feminismo ante las cuales el feminismo sabemos cerrar filas y sabemos ponernos de acuerdo y creo que estás en ese sentido una política estatal porque ya se está trabajando a nivel municipal desde el municipalismo y también desde el nivel autónomico aunque en menor medida una política estatal de economía de los cuidados claramente feminista no solo es urgente sino que tiene que ser la bandera de este gobierno en el contexto de crisis de los cuidados que nos ha tocado así pues una economía de los cuidados que busque superar la división entre producción y reproducción que parte de las nociones de vulnerabilidad e interdependencia y que tenga por objetivo como decía dar respuesta a la situación de emergencia social y económica generada en los últimos meses debe ser la política bandera del gobierno progresista y feminista creo que este gobierno tiene este gobierno central y hablo del gobierno central por temas de competencia no por cuestiones de que lo esté haciendo mejor o peor que estos niveles de la administración creo que vamos tarde en hacer una política pública de economía de los cuidados la bandera de este gobierno y en digamos en ser pioneras en el Estado español porque además yo creo que están las ideas está el movimiento y están los precedentes para hacerlo para hacerlo hacer una economía de los cuidados que sea claramente feminista que ponga la vida en el centro como se decía antes decir que es incompatible con el marco neoliberal de la Unión Europea aquí se hacía referencia a todas las condicionantes de los fondos COVID yo aquí no voy a entrar porque no tenemos tiempo yo con esto no estoy abogando por la seguridad de la Unión Europea lo que sí que estoy diciendo es que así no digamos con todos los condicionantes y con todos los paradigmas en los que se enmarca Europa y la Unión Económica Europea es imposible hacer una política de economía de los cuidados claramente feminista con lo cual tenemos que ver aquí así como lo trabajamos también a nivel desde una perspectiva internacionalista y a nivel europeo y ya para el último tramo de mi presentación porque me estoy alargando a nivel más propositivo lo que os planteaba antes lo que trabajamos el año pasado el año pasado hace tres años en el Ayuntamiento de Barcelona que de hecho pasamos lo trabajamos hace cinco años lo cerramos hace tres pasamos dos años haciendo diagnóstico fue cómo hacer una política municipal transversal de economía de los cuidados a nivel municipal y que le llamamos la medida del gobierno de democratización de los cuidados yo colaboré desde la cátedra que dirijo desde la universidad y fue como un ejemplo de acompañamiento desde la universidad y desde el activismo a lo que es la política la política pública y aquí trabajamos con ejes distintos pero adaptados un poco digamos a lo que es la realidad más estatal incluso autonómica digamos que generamos tres ejes que se solapan yo creo que de manera como muy fácilmente al triple movimiento del que hablaba Isa las tres R's del cuidado que en primer lugar sería la socialización de los cuidados cómo socializar los cuidados en segundo lugar cómo reconocer su centralidad social y en tercer lugar cómo eliminar la mal división social del trabajo que los caracteriza muy rápidamente intentando aterrizar esto a la crisis COVID que además pues Isa también ha hecho referencia en primer lugar cuando hablamos de socialización de los cuidados nos referimos a reducir la sobrecarga tanto en forma de tiempo como de dinero de las familias de los cuidados las familias ya estaban sobrecargadas de cuidado antes de la pandemia pero en los últimos meses han estado hiper sobrecargadas y aquí es muy importante la disponibilidad de los servicios públicos con los cuales no hemos podido contar en los últimos meses y aquí pues educación centros de personas mayores residencias etcétera unos servicios públicos que sean de calidad y que sean seguros es una perspectiva sanitaria para evitar que las familias tengan que cuidar 24 horas al día que es lo que nos ha estado pasando en los últimos meses y también para dejar tiempo para vivir porque no solo esto es cuidar trabajar sino que también la salud mental que de esto no hemos entrado hoy que no hemos tenido tiempo pero que también es muy importante las dimensiones de la salud sexual de la pandemia y cómo abordarlas hemos dicho que la República de Cuidados se ha visto completamente paralizada por la pandemia y que tiene que repensarse y reconstruirse para que pueda estar preparada para funcionar de manera segura en caso de que se vuelva a repetir esta situación y no es descartable que se vuelva a repetir esta situación por rebrotas o por otra futura pandemia pero este repensar y este reconstruir del sistema público de servicios y esta revisión pasa claramente por inversión por inversión y por inversión y es una inversión pública me refiero no hay recursos hay que designar recursos públicos tenemos que hacer la comparativa de cómo se han utilizado los miles de millones de euros de todas las políticas que se han realizado desde el mes de marzo si comparamos el destino a servicios públicos y el destino a créditos de empresas y otras categorías por un lado inversión muy importante en el estado de bienestar que es una política socialdemócrata clásica y vamos que tampoco descubrimos aquí la pólvora pero este repensar no solo tiene que ser cuantitativo en forma de más recursos también cualitativo ¿qué quiere decir con esto? todo lo que ha pasado con las residencias que yo creo que en algún momento un juez una jueza dirá que la negligencia que se va a hacer una negligencia criminal leía hace unos meses que por primera vez el gobierno de España dejaba de incrementar su gasto en pensiones y eso sería la mortalidad de las personas mayores por motivo de la COVID este repensar tiene que ser cualitativo no solo cualitativo en forma de más recursos ¿qué quiere decir con esto? una de las líneas o de los marcos argumentativos que se han dado en los medios de comunicación ha sido que tendría que haber más médicos en las residencias y más enfermeras y más médicas más personal sanitario y es verdad muchísimas residencias tienen una ratio de personal sanitario personas residentes digamos escandaloso pero las residencias están pensadas para que sean los hogares de las personas mayores no están pensadas para que sea un hospital para viejos digamos no se soluciona el problema de las residencias poniendo más profesional sanitario digamos o teniendo más salas UCI o más respiradores tienen que dar respuesta a las necesidades de las personas mayores con dignidad con respeto y tienen que garantizar que la última etapa de su vida de su ciclo de vida transcurre acompañadas respetadas y bien cuidadas también tenemos que plantearnos no solo como la administración pública aprueba prestaciones que yo creo que son muy importantes lo he comentado antes sino como busca cómo promueve la implicación y la corresponsabilidad del sector privado en esta economía de los cuidados cómo hacemos que las empresas se hagan corresponsables de estos cuidados en contexto del COVID vimos como la CEO no estaba nada contenta cuando se anunció una posible nueva ley de teletrabajo de tener que asumir ciertos costes lo que implica el teletrabajo es sin duda una cuestión compleja pero bueno el debate está abierto y también cómo promover la implicación de las redes comunitarias en el contexto de COVID ha habido una explosión digamos de solidaridad comunitaria que ha sido muy bonito muy emocionante y vemos cómo desde las administraciones públicas se puede acompañar estas iniciativas comunitarias en segundo lugar el segundo eje este segundo eje de la democratización de los cuidados tal como lo hemos trabajado en Barcelona pasa por un reconocimiento de la centralidad social de los cuidados que tiene como una pata de visibilización y de valorización social que se hacía referencia antes y aquí la contabilización las estadísticas entre otras es muy importante también los cambios de imaginarios y tiene otra pata que también es la pata de los derechos que también se hacía referencia cómo garantizar que cuidar no se hace a costa de los derechos de otras personas o sea que cuidar sea un proceso socialmente sostenible y que no descansa sobre las espaldas de otros colectivos y aquí pues propuestas que también se han mencionado algunas de ellas y que yo creo que son muy fáciles que tampoco de nuevo que no nos las estamos inventando hoy Isao y yo pues homologación de las condiciones de trabajo y laborales de las trabajadoras del lugar y del cuidado con el resto de los trabajadores y trabajadoras y aquí el convenio 189 de la HILO de la OIT es fundamental ¿por qué no está homologando ¿por qué no está tomando el convenio el Estado español? porque tendría que cambiar la legislación porque la legislación vigente en el Estado español en relación al trabajo del hogar es incompatible con adherirse a este convenio porque no garantiza la legislación los derechos que exige la Organización Internacional del Trabajo legislación sobre conciliación y teletrabajo se ha empezado a hablar pero ¿cómo hacemos que esta legislación laboral sea claramente feminista? no que sea un resultado de un diálogo entre sindicatos mayoritarios y la patronal ¿no? ¿cómo se previene la doble presencia cuando esta es además simultánea? ¿no? como que estamos haciendo dos cosas a la vez en el mismo sitio y a la vez ¿no? y como decíamos antes ¿qué pasa con las expectativas empresariales con los padres y madres que tienen que cuidar de sus criaturas o de las personas que tienen que cuidar de personas mayores ¿qué papel tiene aquí el sector privado ¿no? para poder permitir y dejar espacio para este cuidado ¿qué permisos remunerados y prestaciones se generan para estas situaciones? hemos dicho que no estaba claro creo que es urgente que el gobierno español defina y apruebe estos permisos y como decía no solo cuando las personas dependientes o los trocargos se ponen en forma sino también cuando tienen que ser aisladas porque van a entrar en contacto con una persona positiva básicamente ¿cómo evitar que el choque de una crisis de los cuidados que ha sido agotizada por la COVID vuelva a ser absorbido por las familias que es lo que pasó en el 2008 que es lo que ha pasado este año y es lo que puede volver a pasar este invierno y finalmente y ya cabo sí seguro el tercer eje de esta de esta democratización de los cuidados sería cómo eliminar esta maldivisión social de los cuidados ¿no? que es una perspectiva interseccional ¿cómo podemos interseccionar? ¿cómo podemos trabajar para la especialización de mujeres a menudo de origen migrante de clases populares en el cuidado pues promoviendo la implicación de otros colectivos con más poder como los varones y la población autóctona porque bueno sigue siendo un trabajo que no queremos hacer los sectores más privilegiados o que no quieren hacer otros sectores más privilegiados todavía ¿cómo garantizar por ejemplo y aquí pongo solo un par de ejemplos ¿cómo garantizar que no sean únicamente las madres las que teletrabajen y cuiden a la vez? ¿cómo evitar que situaciones como la vivida contribuyan a ahondar desigualdades sociales previamente existentes? no todo el mundo puede confiar de la misma manera con lo cual las estrategias también pueden derivar en incrementar o reducir desigualdades y esto pues como decía antes es aplicable tanto a las mujeres de origen migrante que es un sector importante en el sector de cuidados como las mujeres de clases populares y esto pues como un paquete de iniciar un diseño ¿no? de una agenda política de cuidados en un contexto como ítico y con naturaleza claramente feminista se parece pues la de un punto aquí que pongo el micro del streaming muchas gracias a las dos Isa Sandra se me ocurren realmente pocas personas que puedan sostener un debate de este calado sobre lo que supone la crisis de los cuidados las políticas públicas y los retos que tenemos por delante ha sido francamente enriquecedor escucharos y ver como además desde los distintos lugares abordáis una reflexión que se va comunicando que conecta dimensiones muy muy importantes y con muchas ramificaciones y bueno trasladamos lo que nos comenta la gente que está siguiendo el curso hablaba Isa Serra de algo fundamental cuando se diseñan políticas públicas también lo ha dicho Sandra relacionado con la perspectiva interseccional que es la situación de las familias monoparentales que sabemos en un 81% son monomarentales sus condiciones de vulnerabilidad y de riesgo de pobreza son muchísimo mayores y en algún momento habéis aludido vosotras a cómo gestionas las decisiones que toma sobre todo si hablamos de esa crianza la alumna comparte una reflexión diciendo podemos resumir la estrategia en las familias monoparentales para teletrabajar y cuidar cuidadoras las pantallas frustración impotencia sentimiento de culpa renuncia laboral reducción de ingresos es decir que el mapa es obviamente evidente y no hay una previsión realmente no la hay la tenemos que inventar como quien dice además se comentó esta mañana España ha llegado tarde al teletrabajo pero ha llegado forzosamente para hacer esto fácil tanto el teletrabajo como las cuestiones de conciliación otra alumna plantea en relación con esto que ha dicho Isa pero que lo habéis planteado también las dos que el enfoque del derecho al cuidado resulta clave para que se pueda ajustar tanto la política pública como la vivencia de estas familias y sobre eso quería lanzaros una pregunta a las dos porque si no recuerdo mal Isa también lo ha planteado lo que tiene que ver con la consideración de los cuidados como un derecho como un derecho universalizable como un derecho humano más porque en realidad lo que nos enseña esta crisis y la previa crisis de los cuidados que también habéis analizado es que si es un derecho es decir está recogido como tal existe y se habla en los ordenamientos estatales en los ordenamientos internacionales del derecho a la atención a la vivienda a la dignidad a una serie de cuestiones que bueno pueden configurar en un sentido amplio lo que son los cuidados pero sin embargo no tienen un correlato material que los proteja y que los blinden las sociedades entonces con respecto a esa apuesta por los derechos sí que os pediría que bueno reflexionarais un poquito más y se lo había apuntado con la idea de cómo hacerlos verdaderamente universalizables y cómo podemos caminar en realidad en esa dirección como ya no solo desde la institución sino también como movimiento feminista que es otra cosa que ha salido en vuestra reflexión ¿qué agenda tenemos ante unas instituciones que siguen en un marco neoliberal? ¿qué agenda tenemos entre nosotras para realmente impulsar que eso sea como se considera desde la economía feminista un derecho real un derecho blindado y garantizado como deberían ser todos? Me he enrollado yo más en la pregunta casi pero ahí os la devuelvo ¿En qué vamos a estar? Sí, Isa si quieres empezar y luego hacemos así Sí Bueno concretamente simplemente el comentario que se hacía por parte de una linda sobre las comunidades monomarentales bueno o sea yo creo que nosotros por ejemplo yo hablo también como diputada en la Asamblea de Madrid para nosotros ha sido una una prioridad bueno siempre y especialmente ahora en esta situación o sea nosotros por ejemplo estamos en la Comunidad de Madrid en la que desde luego la equiparación de los derechos de las familias monomarentales debería de ser respecto a las familias numerosas porque las familias monomarentales pues desde luego la Comunidad de Madrid es como en el resto del Estado una gran mayoría de ellas en una situación de pobreza y de enorme necesidad y bueno como decíamos con la crisis del COVID con el confinamiento hemos visto situaciones en las que muchas mujeres han tenido que dejar el empleo han tenido que dejar el empleo para poderse quedar en casa cuidando por tanto yo creo que bueno es una de las principales prioridades y con respecto a como garantizar el derecho universal al cuidado yo creo que en realidad es todo lo que estamos hablando yo creo que hay una parte que tiene que ver con blindarlo digamos legislativa en la legislación yo no hablo solamente de una ley estatal sino evidentemente creo que en la constitución debería de estar una constitución feminista debería de recoger el derecho universal al cuidado es fundamental que así sea pero evidentemente también sabemos que si no hay esos mecanismos institucionales y públicos y sociales para poner en práctica eso que pueda recoger una constitución o una legislación pues luego es papel mojado por tanto es que yo creo que hablar de derecho universal al cuidado pasa por todo lo que hemos estado hablando pasa inevitablemente por cambiar la legislación laboral pasa inevitablemente por reforzar los servicios públicos y blindarlos pasa porque las empleadas que están en cuidados como residencias como escuelas infantiles tengan las mujeres porque son mayoritariamente mujeres pero también los hombres si se consigue repartir tengan derechos de empleo bueno con salarios dignos y no las condiciones actuales pero que hay que partir también digamos de esa mirada interseccional de la que hablaba de la que hablaba Sandra para mí es es clave y creo que no podemos hablar de derecho universal al cuidado sin también hablar de la importancia de cambiar por ejemplo las leyes que tienen que ver con la precariedad que sufren las mujeres migrantes es imposible hacerlo y aquí me quiero referir la ley de extranjería actualmente que tenemos en este país hay que cambiarla de forma urgente no solamente estamos hablando del convenio 189 de la OIT que desde luego coincido con Sandra no solamente en que obliga a cambiar la legislación de este país en muchos sentidos sino quiero insistir en lo que decía también antes que muestra precisamente la incompatibilidad del cuidado y de la vida con el sistema económico que tenemos actualmente precisamente porque reconocer esos derechos implicaría un gasto mucho mayor por parte tanto del Estado como de las familias que muestra mucho más ese conflicto entre capital y vida pero es clave esto el reconocimiento de los derechos de la OIT y es clave también modificar la ley de extranjería para que dejemos de exponer a mujeres migrantes a unas situaciones de enorme vulnerabilidad que no solamente tienen que ver con la precariedad a la hora de estar en de trabajar sino incluso a situaciones de abuso sexual de bueno de una vulneración de derechos humanos muy grave entonces yo creo que es fundamental pero en general como decía yo creo que estas políticas de las que estamos hablando hay algunas urgentes otras evidentemente teniendo en cuenta cómo funcionan las instituciones no se van a abordar inmediatamente en una situación de crisis del COVID pero que para mí es importante que no sean a largo plazo sino que sean a medio que se cambien ya pero yo también creo que eso tiene que ir acompañado de un movimiento feminista que existe que existe en los últimos años y que tiene bueno a mi juicio en el centro esta esta reivindicación de bueno del cuidado en el centro del derecho universal al cuidado y de atender tanto cuáles son esas actividades esenciales como hablaba Sandra quiénes están cuidando en qué condiciones y por qué todos los seres humanos requerimos bueno derechos cuidados y eso tiene que estar recogido legislativamente yo estoy de acuerdo a lo mejor para ¿se oye? no a lo mejor para yo estoy de acuerdo y que decir que claro es que no que el derecho universal al cuidado ya está reconocido por la ley de dependencia y por las por las leyes autonómicas de servicios sociales quiero decir que ya se habla de pues de la misma manera que el derecho a la vivienda está reconocido en la constitución ¿no? como que hay muchos derechos que no se están respetando entonces pues bueno pues ahí trabajando en esa línea pero yo yo añadiría que no es una estrategia contradictoria sino que yo creo que son complementarias que es como reivindicar que los cuidados son una economía y de aquella importancia de la economía feminista ¿y por qué? normalmente cuando se habla de economía de los cuidados en muchos lugares se entiende por ello el sector remunerado de cuidados y se entiende pues las empresas que invierten ¿no? pues en en residencias las que hacen los concursos del servicio de atención a domicilio etcétera pero precisamente desde el FEMISMO reivindicar que economía de los cuidados son todos ellos es visibilizar que sin una sin esta economía reproductiva no existe la productiva y reivindicar que se haga desde un ministerio de economía ¿no? y que sea transversal a toda la política pública ¿no? y aquí que igualdad o feminismo tenga que dialogar con economía y no queden relegados entre permitirme las comillas porque yo trabajo en temas de políticas sociales pero que no queden relegados a la política social marginal ¿no? sino que sea política económica de primer orden yo creo que es complementario con lo que está diciendo Isa porque es seguir empujando en reivindicar los cuidados como fundamentales ¿no? para el funcionamiento del sistema y como ir cambiando ese imaginario de que sin ellos no hay economía también ¿no? y no hay bienestar con lo cual como darle digamos pues eso la categoría de política económica de primer orden ¿no? que me parece interesante como experimento digamos paradigmático ¿no? y epistemológico para ir ubicándolos en el centro y es muy de acuerdo con el resto que he comentado con el resto de cosas que comentabais tenemos otra otra reflexión que nos llega desde las personas desde el público bueno comienza dándoos las gracias a las dos os leo la reflexión ¿vale? y os traslada una pregunta dice la respuesta informal colectiva ha venido a suplir la carencia o saturación de un sistema formal estructurado de cuidados lo hemos visto en las organizaciones vecinales y movimientos solidarios que estoy de acuerdo con Sandra dice en que hay que reconocer y creo que las políticas públicas de cuidados deberían considerar ese planteamiento colectivo dice desde el punto de vista del feminismo y también del impulso de servicios públicos ¿veis posible el desarrollo de estas políticas desde el planteamiento del desarrollo de una economía social y solidaria que ya cuenta con un marco normativo mejorable y que cuenta con un código ético muy claro y alineado con una visión feminista de la vida y la economía la pregunta es ¿qué papel puede desempeñar entonces a la hora de abordar esas transformaciones esa economía social y solidaria? como queráis responded en el orden que consideréis sí, sí es muy importante además que la economía feminista la economía social y solidaria comparte muchos planteamientos y de hecho la economía social y solidaria ha empezado en los últimos años a beber mucho de esta economía feminista y incorporarla muy de acuerdo de economías no lucrativas economías no explotadoras economías respetuosas con el medio ambiente economías respetuosas con procesos sociales de reproducción social y de bienestar que parten de otras economías de proximidad fines al territorio en el sentido de dar respuesta a las necesidades y a las características del territorio más inmediato en lo que está pasando a 5.000 kilómetros de distancia y que tengan en cuenta la justicia social y la justicia laboral yo estoy muy de acuerdo creo que la economía social y solidaria tiene que ser aquí es central y tiene que ser central un problema que tiene es que de hecho está hiper concentrada en los cuidados en otras dimensiones del sector justicia y que tiene que conquistar y ocuparme el lenguaje ¿no? así bélico pero en clave ¿no? de política por otros sectores económicos que ahora mismo en los que ahora mismo no tiene presencia como puede ser la construcción como puede ser las infraestructuras ¿no? donde son desafortunadamente las grandes empresas con ánimo de lucro que tienen absolutamente monopolizado ¿no? los sectores y las altas cadenas de valor o sea que están muy concentradas en sectores más precarizados pero también sectores con alto valor social con lo cual aquí cómo poder invadir ¿no? o entrar en otras áreas de la economía y por otro lado también decir sí a la economía social y solidaria pero también como visibilizar digamos la dimensión no monetaria de la economía que es la es toda la parte comunitaria cuando yo hablaba de comunidad es incluye la economía solidaria la economía social y solidaria pero también las redes comunitarias que se han visto debilitadas en las últimas décadas ¿no? como desde las administraciones públicas no solo se puede priorizar una economía no lucrativa y una economía redistributiva horizontal respetuosa feminista sino también cómo se puede acompañar la reconstrucción de lazos comunitarios que acompañen ese cuidado y que hagan que ese cuidado no sea tan solitario tan aislado hablando de las familias de las familias monohumanentales pues qué diferente sería la realidad de cualquier familia con criaturas y particularmente las familias monohumanentales estuvieran rodadas en una comunidad fuerte que las acompaña ¿no? y que hace suyo parcialmente suyo su cuidado y aquí yo creo que desde la administración pública hay recorrido hay imagen para hacer una apuesta por acompañar a la reconstrucción de estas comunidades y también las que están luchando por sobrevivir digamos ayudarlas a seguir fuertes y sólidas Sí yo por añadir a lo que decía Sandra bueno o sea yo creo que importante también comparto la importancia de apostar por la economía social y solidaria también como decía Sandra ¿no? o sea las redes comunitarias más allá del mercado y en ese sentido todo lo que es la precarización bueno todo lo que son los recortes de lo público la precarización dificulta esas redes comunitarias ¿no? dificulta la vida más allá de de dedicarse a soportar a sobrevivir y a y a y a estar viviendo para el mercado laboral o para sostener lo que no sostiene el Estado ¿no? por tanto fundamentar las redes comunitarias pero digamos eso se ayuda si se sostiene por parte del Estado y si hay una digamos un sistema bueno un empleo remunerado con derechos y no como lo que tenemos actualmente que lo dificulta ¿no? pero además creo que es muy importante la economía social y solidaria porque creo que o sea por ejemplo las residencias es evidente también hablaba ¿no? las residencias tenemos un modelo de negocio de grandes empresas que no tienen por objetivo digamos o sea ni siquiera tienen un proyecto adecuado a lo que están haciendo son empresas que se pueden dedicar desde la limpieza a cuidado de mayores pero también a la construcción o son una una filial de una empresa de construcción entonces bueno el caso de Florentino Pérez es evidente ¿no? y por tanto se muestra mucho más como esa empresa no tiene un proyecto concreto para hacer un proyecto de calidad un cuidado de calidad porque no tiene ese interés sino que el interés es hacer negocio para grandes fondos buitres grandes empresas etcétera ¿no? y eso ese modelo de negocio de grandes empresas genera una distancia evidente entre ya digo quién esa empresa que tiene que cuidar supuestamente con el trabajo que tiene que desarrollar ¿no? y una distancia entre los intereses de ese negocio con lo que deberían ser los intereses para cuidar a esas personas y es fundamental reducir en distancia y reducir digamos esos espacios de cuidado ¿no? o sea esto por ejemplo con las residencias es evidente no pueden existir residencias con tantas plazas las residencias tienen que ser mucho más chiquititas para que sean hogares realmente ¿no? de esa entrada decía esto no son hospitales para personas mayores no son hogares son sus son sus hogares y pasa por ejemplo igual con el sistema de protección de la infancia ¿no? son grandes centros que no permite realmente pues apoyar el desarrollo de la infancia en este caso vulnerable cuando están dentro del sistema de protección ¿no? necesitamos avanzar hacia un sistema mucho más chiquitín que realmente permita acercarnos a esa vulnerabilidad que tenemos todos como seres humanos y a los cuidados que necesitamos ¿no? y luego aparte creo que por parte de la bueno de la sociedad se desarrollan digamos como a partir de las redes comunitarias también experiencias que son que hay que incorporar ¿no? por ejemplo estábamos hablando del tema de bueno habla Osandra de que ha sido madre en los últimos en los últimos meses yo también hemos sido las dos y bueno ahora como como nosotras hay muchas madres también preguntándose por ejemplo sobre el cuidado de los de los niños en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo con las escuelas infantiles que no sabemos si van a cerrar etcétera y hay experiencias también como son cuidados más desde una cercanía mucho mayor desde bueno experiencias de bueno desde luego que bajan muchísimo el ratio respecto a las escuelas infantiles que es mucho más beneficioso a mi juicio para la infancia y para el cuidado y eso es algo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de pensar un sistema de cuidados para la infancia ¿no? una una posibilidad de que desde luego no sean grandes escuelas infantiles sino de que haya un cuidado mucho más cercano para que haya un vínculo también de la persona que está cuidando con la con la infancia que es cuidada y creo que esas experiencias vienen muchas desde la sociedad desde las redes comunitarias y son experiencias que se tienen que incorporar también digamos a una perspectiva de sistema público de cuidados desde la administración Yo creo que aquí es interesante también destacar aquí la importancia del municipalismo que a lo mejor en lo que son las administraciones centrales puede quedar como muy lejano pero sí que es verdad pues a lo que comentaba Isa pues ahora me hace pensar pues en las madres de día o en los grupos de crianza los grupos de crianza compartida que las grandes ciudades han surgido de manera muy potente en los últimos años y la política municipalista de los últimos años que bueno en algunos lugares ha sido como ha tenido más éxito que en otros ¿no? o se ha podido mantener no deja de ser el municipalismo no deja de ser la política de proximidad ¿no? y no es tanto la política municipal sino la política de proximidad y la política que potencia lo comunitario lo que es cercanía ¿no? yo creo que ahí también pues hay mucho que aprender de las experiencias de políticas municipales de los últimos años que se pueden digamos de incorporar o acompañar desde las infancias políticas que son más macro y que no son dando gobiernos de proximidad pero que sí que tienen los recursos y las redes para poder unificar y enlazar experiencias os agradezco mucho este alegato final por lo comunitario y lo municipal porque efectivamente bueno habrá tiempo para reflexionar muchas cuestiones sobre esta crisis y entre ellas el papel que han desempeñado los ayuntamientos como esa primera barrera de contención de la ciudadanía desbordada sus servicios sociales sus trabajadoras de la ayuda a domicilio y todo lo que a través de lo municipal de esa política de proximidad se podría canalizar os doy las gracias a ambas por este rato fantástico de reflexión y de compartir puntos de vista muy sólidos muy solventes que vienen a demostrar lo que bueno vosotras mismas habéis expuesto el feminismo lleva años décadas diagnosticando un sistema económico voraz e infame contrario a la vida ofreciendo alternativas estamos en el momento de que ojalá esta sacudida de la pandemia nos sirva para encaminar hacia hacia un modelo justo feminista de economía de vida y de sociedad y bueno tener el análisis desde luego es fundamental para impulsar esas políticas públicas nada nos quedan escasos minutos si queréis para cumplir con la hora quedarán 10 si os queréis despedir cada una con una reflexión breve breve reflexión final os agradecemos muchísimo en todo caso el rato y la conversación que habéis establecido bueno pues muchas gracias a vosotros por invitarlos a estar en este seminario y conversar un rato bueno también muchas gracias Sandra por estar conmigo y poder hablar un rato yo creo que lo que importa simplemente como idea final y como reflexión creo que el movimiento feminista en los últimos años ha tenido una potencia enorme que es un movimiento que no es aquí evidentemente está en todo el mundo pero que tiene una capacidad de plantear una sociedad alternativa más igualitaria para el conjunto de la sociedad y el cuerpo del conjunto cuando hablamos de cuidadas no estamos hablando actualmente de cómo nos da la situación que viven las mujeres que son que cargan cómo van a la situación de los pobres de los ciudadanos y creo que es un momento de crisis del COVID que evidentemente está cambiando todo no habíamos vivido este momento nunca eso nos genera incertidumbre nos genera muchos cambios y creo que evidentemente en momentos de crisis llegan siempre las veces que dicen que el feminismo digamos bueno digamos que se echa un ladra que hay cosas más urgentes que hablar de feminismo pero es lo que hacía Sandra en esta crisis precisamente se está visibilizando mucho más esas crisis de cuidados eso no quiere decir que se esté reconociendo por parte de como debería ser por parte de quienes están dirigiendo digamos todo esto es decir falta mucho para tener unas políticas que se enfrenten a la crisis en términos de políticas feministas como debería ser pero creo que en este momento en el que muchas voces salen a decir aparte de ese feminismo que hay temas más importantes y sobre todo también desde un punto de vista cultural que necesitamos seguridad y eso nos lo aportan los hombres y no tanto las mujeres y eso nos lo aporta una forma de entender el mundo mucho más androcéntrica que lo que aporta el feminismo creo que bueno que tenemos una responsabilidad como feministas como movimiento feminista como personas que están desde las instituciones peleando por mejorar nuestra sociedad y es reivindicar la centralidad del feminismo a la hora de salir de la crisis del COVID que yo creo que de salir de la crisis del COVID y desde luego que la nueva normalidad o hacia donde vayamos sea mucho mejor que de donde venimos no sea igual y bueno creo que creo que esa es una tarea que no es menor porque evidentemente estamos en una situación complicada pero que es fundamental y creo que hemos avanzado mucho en los últimos años como para que lo podamos hacer pero que bueno creo que desde una perspectiva crítica a las políticas que se están poniendo en marcha lo vamos a hacer desde luego muchísimo mejor y ya digo también contando con el movimiento feminista que está más allá de las instituciones pues bueno recerar las gracias por invitarnos a estar aquí a todas vosotras y pues mira yo pensaba en cerrar precisamente interpelando a estas personas que están en las instituciones aprovechando mira que Issa es diputada en la Comunidad de Madrid y que el seminario lo organiza en el Instituto de la Mujer y con el Ministerio de Igualdad yo desde la mirada constructiva desde la sororidad siento que la perspectiva feminista está muy ausente de la política económica y social que se está realizando en este país desde el mes de marzo creo que hay material y potencia de su gran movimiento feminista y a nivel de calle de academia de espacios como para alimentar una política feminista potente creo que es muy complicado hacerlo en el contexto ¿no? pues eso restricciones de fondos europeos clima político etcétera pero sí que hacer como lanzar una lanza ¿no? a las a las ministras que estáis en las instituciones para que sigáis empujando y bueno con todo el apoyo de las que de las que estamos fuera ¿no? creo que es un momento muy o sea que estratégicamente como explicada en mi intervención como que civiliza esta importancia de los cuidados y ahora que a la falta como una priorización desde donde hay altavoz ¿no? y capacidad de realizar cambios de empujar para poder construir esta agenda agenda política feminista de cuidados en España digamos que me parece que la situación lo necesita y creo que un gobierno de izquierdas además que no es monolítico ¿no? y con una trayectoria más rebelde ¿no? que un gobierno pues que haya partidos que hayan gobernado toda la vida creo que es un momento para que para empujar bien fuerte para picar piedra para salir con esta agenda feminista de cuidados en nuestro país Pues muchas gracias a las dos le voy a pasar la palabra a María Vázquez subdirectora del instituto para que dé las instrucciones pertinentes para el reinicio del curso mañana y a vosotras dos a Sandra Esquerra y a Serra muchísimas gracias por esta sesión de tarde a vosotras muchas gracias muchas gracias Alba bueno en primer lugar muchas gracias al público que está conectado esta tarde que se han unido personas de Irlanda Colombia Argentina y Estados Unidos para ellas recordarles que por la diferencia horaria quizás no pueden asistir en directo a la jornada por la mañana pero que los vídeos de todas las ponencias estarán disponibles hasta final de año en la página web de la UIM y en los próximos días también estarán disponibles en el canal de YouTube del Instituto de la Mujer así que aquellas personas que por diferencia horaria o por otras cuestiones no puedan asistir en directo podéis consultar los vídeos tanto en la universidad como en el Instituto de la Mujer y por otra parte disculparme a algunas de las personas que han escrito a través del chat que han estado muy activas esta tarde porque no ha dado tiempo a abordar todos los planteamientos que han trasladado sobre especificidad de las familias monoparentales la posibilidad de que las personas cuidadas sean víctimas de violencia por parte de las personas que ejercen los cuidados parte de la comunidad educativa que ha hablado de los ratios en las aulas ahora con la pandemia y el regreso a las aulas entonces agradeceros vuestra participación en el chat pero lamentar que por razones de tiempo no se han podido abordar todas las cuestiones y para terminar os invitamos a que nos acompañéis de nuevo mañana a partir de las 9 y media que empezaremos con la ponencia de las políticas públicas feministas de los organismos de igualdad y para ello tendremos con nosotras a Nuria Varela directora del Instituto Asturiana de la Mujer y a Kika Fumero directora del Instituto Canario de Igualdad entonces lo dejamos aquí muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación y nos vemos aquí mañana a partir de las 9 y media muchas gracias 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 muchas gracias